Esa es más o menos la misma idea. También se está hablando de utilizarlo para ropa. ¿Cuánto crees que cuesta una pegatina NFT? Para meterlo en una palacilla. No va a costar mucho. Ahí tiene un software largo y hay un precio. Cuesta unos 20 céntimos de venta. Se está hablando de que... No. Gracias. 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 Gracias.